Me dijeron todo lo que sube baja Ahora entiendes mi mirada fijada en el suelo Solo veo colillas pero fijo encontraré una tacha Fijo no bajará dinero Procesos creativos son campos de concentración Aprendí que toda adicción esconde un hombre bueno Jamás os odié por no entender lo que escribo Pero me da rabia no entenderme bien del todo Si no te interesa esto no me des más cuerda O voy a acabar colgado de ella O voy a acabar subiendo cuestas dirección al mar Giraré el reloj de arena y que todo vuelva a empezar Me cuesta tanto darme a los demás Como me costó aceptar que del fútbol no sacaría un duro Quiero matar entero a tu grupo de rap Creo de veras que pueden hacer de nuevo en mejores formas Dame condiciones, te doy contenido No me abrió los ojos un coma, lo hizo el Abel Me dijo mira como perdió la humildad del pibe que admiraste Pero tiene ego hasta el MC desconocido ¿Ves? Limpio lo que ensucio y si lo ensucias tú no, jambo En cada esquina hay un chance de morir o de encontrarnos No voy a dejar de beber tanto Por cruzarme por la calle a un girao de vez en cuando 27 balas y ninguna me mató del todo Es más, nacieron biblias, crearon ídolos Y otras estas gafas que no ocultan una puta mierda Pero ayudan a mantener las distancias Vi que tiene fin lo de morir entre sus piernas Lo aprendí escribiendo en loops eternos a luz de linternas Echado boca arriba entre lo que dice y lo que piensa Todo lo que sube baja pero dinero no encuentras